Estuvo bastante cerrado, bastante difícil aguantar el cero, pero se logró, al final se sacó el penal y se anotó que es lo bueno. Es clave que tú soportaste un doble penal. Está pesado, está pesado la verdad, aguantar en semifinal un gol así, pero pues bueno, se pudo, gracias a todos ellos la verdad. ¿Qué platicaron entre ustedes en medio tiempo para rescatar este gran encuentro? Dijimos que íbamos a no buscar el golazo, tenía que ser gol como sea y aguantar, todos estábamos concentrados en lo que estábamos haciendo. Y ahora directo a la final, ¿cómo llega este equipo? Llega muy motivado a la final. Motivados, motivados, vamos a ganar. La verdad que fue un partido muy reñido, los dos equipos estábamos con todo, la verdad es que pensamos ganar y así era, ¿no? Simplemente se nos fue, se nos fue un pequeño error y pues mira, ahora no resultaron los goles a nuestro favor, no, pero estamos contentos con el partido, dimos lo mejor de cada uno de nosotros y pues ni modo, a esperar el siguiente torneo para llegar a la final. ¿No le parece que como está el partido, cualquiera merecía ya la victoria? La verdad es que sí, como se lo comenté, ¿no? Los dos equipos estábamos dando todo por todo, por todo, por el todo, no estamos jugando con el corazón. Tuvimos varias de ambos lados, pero pues no resultó la nuestra, ¿no? Felicidades y gracias por este gran partido. Muy bien, un saludo, un saludo mando a Mixik, a mi trompudita, saludos.